Está muy grave, su estado realmente es crítico. El pronóstico, por supuesto, es reservado porque son las primeras horas. Una pequeña de cuatro años se encuentra en grave estado tras haber permanecido sumergida por varios minutos en el río Minaclavero. Su familia, oriunda de la provincia de Buenos Aires, estaba de vacaciones en dicha ciudad. Por el relato de los familiares, estaban en el borde del río y se cayó al agua y tardaron un tiempo hasta que la pudieron encontrar y de ahí fue trasladada al hospital de Minaclavero, donde le hicieron los primeros auxilios, pero ya había llegado grave en paro carrer respiratorio, se la reanima allí. Aquí llegó en horas de la noche, en un estado realmente delicado, está muy grave, su estado realmente es crítico. El pronóstico, por supuesto, es reservado porque son las primeras horas, así que vamos a tener que ver cómo responde. Su diagnóstico y su pronóstico por ahora son realmente delicados y que está con toda la tecnología y con toda la medicación necesaria para que tenga la posibilidad de recuperarse si es posible. ¿Hay cierta cantidad de horas críticas en este tipo de casos? En realidad, en cuanto a la evolución, es decisivo el tiempo que están sumergidos. También depende la temperatura del agua, depende cuando, una vez que se la encuentra, qué reanimación recibe. O sea, hay un montón de factores que hablan de la evolución futura. Pero, de todos modos, estas primeras horas son decisivas y hay que estar atento y se hacen distintos controles para poder ver, pero no podemos aventurar cómo va a evolucionar. ¿Se sabe cuánto tiempo estuvo sumergida? En estas circunstancias siempre es difícil precisarlo. Los tiempos se hacen eternos a veces para la familia. Ellos hablan de que entre 10 y 15 minutos, pero no está bien claro. ¿ religion de la familia? ¿Suscríbete al canal? ¿Les supongas también? ¿Twins de la familia? Nosotros vamos a ver este video. ¿No? ¿Por qué? Gracias.